Música Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Checho con vosotros Os traemos hoy una revista en Fallout 4, vale La tenemos que buscar aquí, en el puesto de Cimonja, que sería arriba del todo Y está muy cerquita de Santuari, vale, un poquito hacia la derecha Es una de las misiones que nos manda Preston para despejar la zona Y sería puesto avanzado Cimonja, vale En esta zona vamos a encontrar saqueadores, uno de ellos con nombre propio que se llama Boom Y hay que tener cuidadito con él porque tiene un Fatman, vale Con un par de municiones nucleares Que si no andamos con ojo y le matamos rapidito o esquivamos las mini nucleares Nos lo va a poner muy difícil, vale Además lleva armadura de saqueador Y nada, lo que venimos buscando aquí es una de las historias asombrosamente alucinantes En concreto esta nos va a dar 5% más de daño de noche Así que nada, si os ha gustado, un like siempre nos ayuda Y nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver el video!